Yo ya me he vuelto un auténtico especialista en lenguaje cobayo y martín me está pidiendo un cambio en su alimentación pues vamos a recomendarle la mejor Alfa Pro Alfa Pro es la gama más evolucionada de alimentos que tiene Kunipik ahora mismo en el mercado es una gama basada en la técnica alimentación all-in-one es decir cada pellet cada pequeña partícula de este alimento ya tiene todo lo que el animal necesita de ese modo evitamos la selección de alimentos en cada bocado con cada bocado que da el animal ya está ingiriendo todos los nutrientes equilibrados de todo el alimento que necesitan seguro que estáis cansados de ver cómo un animal prefiere y selecciona las cosas de la dieta que se quiere comer para evitar esto precisamente se hizo esta técnica all-in-one es un extrusionado a baja temperatura sin cereales que esto es fundamental en la alimentación de muchos roedores y de lagomorfos para que sea beneficioso a su sistema digestivo no se incluye cereal por tanto tiene muy bajo contenido en almidón y tampoco se incluyen azúcares artificiales por tanto el resultado es esta gama este formato que les encanta sabe fenomenal todos los bocados saben igual y saben exquisitos de ese modo el animal come lo que necesita y nunca va a poder seleccionar qué cosas le gustan y qué cosas no venga y vamos a analizar el etiquetado de la bolsa que nos da muchísima información lo primero que destaca es que no tiene grano es decir no hay semillas incluidas que esto es fundamental en la alimentación de muchos roedores y en todos los lagomorfos pues también tenéis el ratio calcio fósforo ideal para que no se formen cálculos tiene muy bajos concentraciones de calcio conseguidos porque el heno que se incluye al 28% es el timothy el heno de timothy tiene unos niveles de calcio bastante bajos que son muy importantes en adultos para no formar cálculos es uno de los porcentajes de fibra más altos del mercado aquí lo veis tiene hasta un 25% que además no olvidéis que debéis complementarlo en el caso de las cobayas con fruta y verdura fresca si nos vamos a la fruta y verdura fresca aquí veis está pequeño este pequeño círculo o pirámide vamos a llamarlo como queráis de que se tiene que alimentar una cobaya pues tenéis que en un 60% tiene que ser heno de cunipic podemos darle un 20% de estos pellets alfa pro o linguan estos pellets que son todos tienen la misma forma y un 20% de frutas y verduras frescas sabéis que la vitamina c es fundamental que la vamos a dar en modo de fruta y verdura fresca pero también está incluida aquí lo veis un extra de vitamina c porque es muy importante las cobayas igual que las personas no podemos sintetizar la vitamina c y la tenemos que ingerir con los alimentos pues estos pellets de o linguan también la llevan incluida y aquí veis el aspecto externo que es el detalle que os quiero mostrar son unos pellets que ya podéis ver que se les ve la fibra dentro aquí los tenéis incluso si os fijáis podéis ver los granos de fibra muy importante sabéis por qué por el desgaste dental las cobayas tienen un crecimiento bastante importante de todos los molares y los incisivos y la manera en la que los desgastan es cuando comen este heno hacen estos movimientos laterales de la mandíbula se sabe que hay dos tipos de movimientos en la mandíbula uno es de arriba abajo este movimiento de machacar lo utilizan para machacar el cereal y no es beneficioso para el correcto desgaste y el movimiento beneficioso para el desgaste es el movimiento lateral de la mandíbula este pienso está especialmente diseñado para este movimiento lateral de mandíbula y por último qué formatos tenemos pues aquí lo veis uno más grande un kilo 750 y uno más pequeñito de medio kilo yo os recomiendo si solamente tenéis una cobaya que utilicéis este pequeño con el abre fácil un sistema de zip que cerramos perfectamente para que se conserve sobre todo en esta en las cobayas la vitamina c que no le entre oxígeno y no se nos oxide y por último fundamentalmente para las cobayas adultas aquí tenéis todos los tipos de premios que le podemos dar cuando hagan cosas bien cuando sea su cumpleaños o cuando queramos recompensar una acción que queremos potenciar en estos animales son muy listos les podéis enseñar cosas y la mejor manera de hacerlo es con estos healthy snacks que son snacks saludables que además tienen muchos efectos beneficiosos en ellos aparte de un extra en ácidos omega que para el pelaje les va fenomenal suscríbete